¿Le ojearon alguna vez? ¿Tuviste algún mal de ojo y te sentiste mal? ¿Tenías bostezos, lagrimeos de los ojos, no podías mantener los párpados abiertos, sueño, embotamiento, no podías pensar? Todos estos síntomas, cuando lo comentas, dicen que estás ojeado. La cuestión es que los sanadores dicen que los pensamientos de algunas personas, que son un poquito envidiosas, que tienen mala vibra, que tienen mala energía, pueden hacer de que esos pensamientos, en vez de que se desparramen, se cierren como si fuese un abanico y lo dirijan hacia alguna persona. La cuestión es que esas personas se sienten mal. Y cuando empezás a tener todos estos síntomas, creo que lo primero que tenés que hacer es ir a ver algún profesional, algún médico. Una persona que te pueda llegar a decir si tenés alguna enfermedad o no tenés ninguna enfermedad. Y también podés ir a ver algún sanador. Que con esas palabras y esos ritos que realizan, hacen que una persona se sienta mejor. No te puedo decir si es psicológico o si es físico o si es realidad o mito. Esto en la medicina tiene una deuda con la sociedad para poder explicárselo. La cuestión es que si vos te sentís bien, eso no te va a hacer mal. Y podés recurrir a todos los elementos con tal de que vos te sientas bien. La explicación algún día la vamos a dar. Todavía somos muy ignorantes los profesionales, los que nos basamos en el conocimiento científico y en la evidencia científica. Yo me baso en eso y no tengo la explicación para dártela. La cuestión es que si te sentís bien, no eludas ningún tipo de tratamiento o terapia alternativa. La cuestión es que si te sentís bien, no eludas ningún tipo de tratamiento o terapia alternativa. La cuestión es que si te sentís bien, no eludas ningún tipo de tratamiento o terapia alternativa.